Vamos a cambiar completamente de información y tal como lo había anticipado a modo de primicia, Noticiero 9 y Radio Nordeste, en la tarde de este día jueves, hace momentos nada más, el gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Milton Capitanich, se reunió con el ministro de Economía y candidato a presidente de la Nación por Unión por la Patria, estamos hablando de Sergio Massa. Accedemos rápidamente a www.noticier9.com.ar. Capitanich se reunió con Sergio Massa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, se reunió este jueves por la tarde con el ministro de Economía de la Nación y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa. El encuentro tuvo lugar en la sede del Ministerio Nacional y tuvo como objetivo ratificar el apoyo a la campaña nacional de cara a las elecciones nacionales del próximo 22 de octubre. Esta tarde nos reunimos con el ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa. Fueron las palabras de Capitanich en sus redes sociales. El encuentro también tuvo como eje ratificar el contundente apoyo a las y los candidatos de Unión por la Patria Chaco para el Congreso de la Nación, Aldo Leiva, Julieta Campo, Osvaldo Pérez Cuevas, Joana Duarte y César Frugone y para el Parla Azul, Raúl Vítel. En las últimas semanas, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria realizó una batería de anuncios entre los que se destacan el pago de sumas fijas, la implementación del programa Compre Sin IVA y la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. A estas medidas se suma el reciente anuncio en beneficio de los trabajadores informales a través de dos bonos beneficiando a un sector de la población que no había sido alcanzado por las medidas económicas dispuestas en las últimas semanas para atenuar el impacto de la devaluación impuesta por el Fondo Monetario Internacional. La devolución del IVA aplica sobre productos de la canasta básica y allí está justamente cada uno de los detalles de las medidas justamente que el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, ha anunciado en los últimos días a nivel nacional y en las últimas semanas también que tiene que ver sobre todo con medidas económicas y llevar, por lo menos intentar llevar un poco de alivio a los alicaídos bolsillos de la República Argentina. Capitanich entonces se reunió en la tarde este día jueves con Sergio Massa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ratificando entonces el total apoyo hacia el candidato a presidente por Unión por la Patria para el próximo 22 de octubre y por supuesto también a los candidatos de la provincia del Chaco, a diputados nacionales, al Congreso y también al Parla Sur. Además, según informaciones de Noticiero 9, se ha dialogado también con el ministro Sergio Massa con respecto a las obras que están realizándose en la provincia del Chaco y también, por supuesto, el envío de fondos para poder finalizarlas. Capitanich y Massa reunidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tal como lo había anticipado Noticiero 9.